No, 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 no lo hago. No, 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 no me atrevo. No, 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 no lo hago. No, 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 no. Entre un no lo hago y un sí lo hago, siempre pasa algo. ¡Cantenla de si lo hago! No le sabemos. ¡Improvisen! ¡Sí, sí, 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 sí lo hago! ¡Sí, sí, 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 sí lo hago! ¡Sí, sí, 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 sí lo hago! Un trago de lo hago. Coca-Cola. ¡Sí, sí, sí, sí lo hago! Gracias.